¡Bienvenidas y bienvenidos a Cancha Naranja! Ya estamos en el episodio 6 y tenemos una invitada de honor que va a abordar un tema. Yo creo que, como todos los temas que tenemos en este espacio, nos competen a todas y a todos. Rosario, bienvenida a este espacio, Tu Cancha Naranja. Me encantaría dar una semblanza tuya, la voy a leer, por respeto a tu gran trayectoria. Hoy tengo mucho que aprender, un tema bastante delicado, creo yo. Rosario Alfaro, una de las fundadoras y actual directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad, Guardianes, organización acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, licenciada en Ciencias de la Familia, no sabía que existía eso, ahorita nos explicas de qué se trata, por favor. Maestría en Violencia de Género y Estudios en Psicoterapia de Adultos y Parejas, coautora del libro A las Rotas, Cómo Prevenir la Violencia Sexual Infantil y Ayudar a las Víctimas, y del cuento La Playera de Filipón, un cuento que enseña a niñas y niños a prevenir la violencia física, emocional y sexual, y es consejera del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, ONPRENA y del SIPINA de la Ciudad de México. Rosario, bienvenida. Fíjate que estábamos viendo unos datos que la gente de Responsabilidad Social nos compartió, y obviamente agradecerles como siempre al equipo de Responsabilidad Social por abordar estos temas. Hoy vamos a tocar el tema de violencia infantil, por cierto. Y este tema, Save the Children, nos da un comparativo entre el 2015 y el 2022. Dice que tan solo en el primer trimestre de este 2022 se registraron 595 homicidios de niñas y niños, y en aumento del 2015 para hoy del 83.52%, que son además reportes de violencia familiar con respecto a ese año. Me parece un tema sumamente complejo, creo que lo platicamos en el episodio pasado, sobre todas estas, no nada más complejidades polémicas de hoy, cómo abordar la corrección con las niñas y los niños, ni siquiera sé si por ejemplo se dice así, y qué roles tomamos todas las personas, padres de familia, en el fútbol tenemos muchos cuerpos técnicos que a su cargo están niñas y niños que están lejos de su familia, de sus comunidades, la sociedad, profesores, etc. Entonces, ya después de toda esta introducción, Rosario, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad, te agradezco a ti y a tu equipo que me hayan invitado para hablar de este tema que la verdad es muy importante. Como tú bien dices, este dato que da Save the Children es un dato que nos puede horrorizar y espantar mucho. Hay un dato que es el dato más actual que tenemos de la Secretaría de Seguridad, que dice que solamente en el 2022 hubo denuncias, o sea, denuncias por maltrato y violencia, hubo 25.500 denuncias registradas de niños en donde era violencia o familiar o violencia que alguien se acercaba a niños. Y solamente estamos hablando de los casos de denuncia, porque la mayoría de estos casos, pues no se denuncia. Justo, Rosario, estabas hablando de los tipos de denuncias que hay, que eso compete más bien también al tema de tipos de violencia infantil. Entonces, ¿quién mejor que tú para explicarnos qué es la violencia infantil y qué tipos de violencia infantil hay? Ok. Mira, un mejor término para referirnos a la violencia es violencia contra niñas, niños y adolescentes. Más que violencia infantil. Te voy a decir brevemente por qué. Es un término que todos usamos, incluso si lo googleas, está bien dicho decir violencia infantil. Pero lo que hemos estado buscando varias personas que nos dedicamos a este tema es que muchas veces cuando decimos violencia infantil parece que es violencia chiquita, o que es violencia entre niños. O sea, que son dos niños que están teniendo algún tipo de violencia. En cambio, cuando le ponemos violencia contra niñas, niños y adolescentes, entendemos todos perfecto de primera mano que es algo que está ocurriendo contra ellos. Hay varios tipos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. O sea, existe violencia familiar, existe la violencia escolar, violencia, también violencia digital, violencia sexual, violencia psicológica, violencia emocional, violencia social cuando no respetamos sus derechos. Muchos, existen varios tipos de violencia, pero fíjate que algo que tenemos que tener como muy claro es entender, porque justamente para poder hablar de cómo educar o disciplinar a niñas y niños, necesitamos entender la diferencia entre agresión y violencia. Cuando un acto deja de ser agresivo y se puede convertir en algo que ya es violento. La agresión, para empezar, es biológica. Es algo con lo que todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales, los seres humanos, lo necesitamos para poder sobrevivir. Nuestros cerebros están hechos para que podamos sobrevivir a situaciones difíciles. Tenemos tres instintos básicos, que son la lucha. Cuando vemos que algo viene en peligro, inmediatamente estamos programados biológicamente para que tengamos miedo y podamos decir, a ver, ¿este peligro lo puedo enfrentar? Si lo puedo enfrentar, se surge el instinto de lucha, que es automático. Si yo veo que no lo puedo enfrentar, entonces tenemos un segundo instinto, que es el de huida. O sea, ponte a salvo, corre y salva tu vida. Y hay un tercer instinto incluso que busca, pese a cualquier cosa, conservar tu vida y ese instinto se llama de paralizarnos. Por ejemplo, lo podemos ver en animalitos como los impalas. Los impalas cuando viene un león, saben perfecto que si quieren enfrentar al león y pelear con él, el león les gana. Saben también que si salen corriendo, el león los va a alcanzar y se los va a comer. Entonces lo que hacen es que se tiran al piso y se hacen los muertos. Esto que vemos en la naturaleza, también los seres humanos lo tenemos. Muchos niños, por ejemplo, cuando sus papás les pegan y se paralizan, lo primero que dicen es, como saben que el papá es más grande, si ellos quieren pelearse con el papá, pues el papá les va a ganar, es un adulto. Si piensan que salen corriendo, pues el adulto los va a alcanzar. Entonces muchos niños lo que hacen es decir, ya no me duele, pégame, no me duele, no siento nada, tú puedes hacer lo que quieras, pero no me está doliendo. Eso aunque el niño está diciendo que no le está doliendo, que no está pasando nada, es una parte de su instinto de paralizarse, me explico, o sea, de decir, así es aquí, o sea, como de irse acostumbrando a que así ocurren las cosas. Ahora, la agresión evidentemente es algo biológico, pero aunque sea biológico puede hacer daño, o sea, tú de forma agresiva podrías lastimar a alguien y tener incluso una situación delictiva. Cuando se convierte en agresión, perdón, en violencia, pues cuando estamos haciendo algo que provoca un daño. Bueno, ¿qué es la violencia? La violencia es el uso de la fuerza intencional o no para provocar un daño en otra persona. Es sobre todo, haz de cuenta, la violencia con lo que la tenemos que asociar es con poder. La palabra clave que hay en el tema de violencia es que hay una situación de poder en donde una persona está mal usando el poder o ejerciendo un poder sobre otra con fines de buscar su gratificación, aunque le puedas hacer daño al otro. Entonces, ¿por qué necesitamos entender esas dos cosas? Porque también, por ejemplo, para educar y guiar a los niños necesitamos el instinto de agresión. Eso es importante porque nos va a ayudar a sobrevivir, pero si no lo utilizamos adecuadamente, este mismo instinto lo podemos convertir en violencia. Qué fuerte, Rosario, porque la verdad es que la palabra agresión nos remite a violencia, y ahorita hablabas de necesitar esa agresión o utilizarla para tener un buen uso. La verdad, nunca en mi vida había escuchado que podíamos tener un buen uso de la agresión. Me parece muy interesante. Por ejemplo, ustedes aquí en el fútbol necesitan la agresión, ¿no? O sea... ¡Ay, qué fuerte! A ver, platicanos, sí. Necesitan salir corriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, el instinto de lucha, ustedes, el instinto de lucha y el de huida, haz de cuenta, nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Esto es muy importante de entenderlo. No está tan así, esta es una teoría vieja, es una teoría de los años 60, en la que se empezó a explicar el cerebro. Ya no lo usamos tanto, pero la verdad sirve para entenderlo, ¿no? Esta teoría del cerebro triuno dice que nosotros tenemos tres cerebros en uno. Un cerebro es el primer cerebro, los cerebros se van construyendo de abajo hacia arriba. El primer cerebro se le llama reptiliano, y es justo donde están esos tres instintos de los que te estoy hablando, ¿no? Y no solamente esos tres instintos, fíjate, ahí están todas las expresiones de rostro. Los gestos universales. Ajá, todas las caras que hacemos, que además, estas caras, venimos biológicamente programados para entenderlas. Todos sabemos cuando alguien nos mira con afecto, que pues trae una buena intención. Cuando alguien pone sus cejas así, sabemos que está enojado. Esas cosas nadie nos programó y nos dijo, ya veníamos programados, ¿no? O sea, nadie nos estucó, mira, las cejas así significan esto, todos ya lo tenemos como una respuesta biológica, ¿no? Ese es el primer cerebro, el cerebro reptiliano. Luego tenemos un segundo cerebro que se llama cerebro mamífero o el sistema límbico, que se trata más de la parte emocional, de conectarnos emocionalmente con otro. Y tenemos un tercer cerebro, o el cerebro humano, que es el neocórtex frontal, que ese solo lo tenemos los seres humanos, en donde están las habilidades ejecutivas regulatorias. Donde está nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de conexión con otros. Entonces, toda la parte social está en este cerebro, en este tercer cerebro, ¿no? Ahora, ¿qué cerebro es más importante? No, necesitamos los tres. O sea, los tres son útiles, buenos y necesarios, ¿no? La agresión no es solamente, haz de cuenta, ser agresivo no significa solamente enojarte y ponerte violento con otro. Esa es una cara que tiene la agresión. Pero la agresión también se necesita, sobre todo, para sobrevivir, para lograr un objetivo, para que tú tengas energía para hacer cosas en donde puedas salvar tu vida. Por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente, se necesita que alguien sea agresivo para que pueda ir corriendo al lugar donde está el accidente y está un carro y abrir la puerta con fuerza. Todo esto es agresión, es un uso adecuado de la agresión. Para meter un gol, se necesita agresión. Me explico, se dice, ahora corro y le gano, ¿no? O sea, este instinto de lucha es exactamente eso y debe de ser sano. O sea, está hecho biológicamente para preservar nuestra vida. Lo que el cerebro, lo que el cerebro más le importa es que tú sobrevivas. Pase lo que pase que tú sobrevivas. Ahora, fíjate, el problema es que aunque todos tenemos agresión, nunca hemos escuchado que un lobo mató ferozmente a otro lobo. O que un león destrozó en una pelea a otro león. ¿Cuál es la diferencia entre agresión y violencia? La agresión generalmente está hecha solamente para definir, haz de cuenta, quién es el más fuerte en esta manada. ¿Quién es el lobo alfa? ¿Quién es el león que tiene el primer lugar aquí? Y en cuanto a la otra persona de tu especie, el otro león o el otro lobo con el que estás peleando, se agacha, se baja y pone carita triste, el pleito se acaba. El problema de la violencia es que eso está en el cerebro reptiliano. Bueno, el problema de la violencia es que no está en el cerebro reptiliano solamente, está en el neocórtex frontal, que es con el que nosotros planeamos, maquinamos cosas, cambiamos incluso nuestras expresiones faciales. Podemos fingirle a alguien que lo amamos cuando en realidad le vamos a dar una traición por la espalda. Los seres humanos somos los únicos que tenemos violencia, porque somos los únicos que tenemos un neocórtex frontal, que es capaz de crear, planear, diseñar, hacer cosas increíbles, pero también es capaz de planear violencia, de usar poder, de manipular, de controlar. Esa es la diferencia de cuenta entre agresión y violencia. Por eso nosotros tenemos, lo mató con siete balazos y le dio el tiro de gracia, que tú dices, ¿era necesario siete balazos? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque si todos los seres humanos tienen esa capa, la que tú mencionas, que nos hace ser, nos abre la oportunidad a todos los seres humanos para abusar de esa capa y llegar a alcanzar una actitud violenta, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que todo mundo puede ser violento o todas las personas pueden ser violentas? ¿Podrían tener esa capacidad? Todos podríamos hacer cosas que vayan más allá de la agresión, o sea, como planear y estructurar la agresión para hacerle daño a otro, eso podríamos decir que es parte de la violencia, todos lo podríamos hacer, pero depende de cuenta, tenemos tres cerebros. Depende de cómo se haya desarrollado también nuestro cerebro y sobre todo dar cuenta de dos cosas que son muy importantes. Una, de nuestro instinto de seguridad, porque generalmente esto que planeamos así de agredir a otro de forma violenta es porque nos sentimos inseguros y entonces desarrollamos emociones de malestar como el miedo, como el enojo, la ira, la rabia que nos hacen hacer este tipo de cosas. Pero también, fíjate, el tener esos tres cerebros hace que busquemos conexión emocional y conexión social, que tengamos unas neuronas espejo que nos hacen comprender que al otro no se le está pasando bien con lo que le estamos haciendo y entonces podamos descubrir que una persona necesita que ya paremos con la agresión, me explico, o sea, porque ya no está bien. Ahora, lo que los científicos, los neurólogos se preguntan es qué pasa con las personas que no les funciona esta parte del cerebro y entonces en lugar de que tú veas la reacción del otro y pares, no puedes parar, sigues haciendo daño. Eso tal vez no todos los seres humanos lo podemos hacer, pero depende mucho justamente del tema que estamos hablando. Haz de cuenta, los estudios dicen que la arquitectura cerebral se forma en los primeros seis años de vida. De cómo recibimos buen trato de niños es qué es lo que vamos a hacer de adultos. Por ejemplo, ahorita el tema que estamos hablando de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, cuando es a niños muy pequeños, la forma en la que los tratamos, el vínculo de afecto que hacemos con ellos, si les damos un vínculo seguro en donde ellos puedan tener confianza, es más fácil que estas neuronas espejo se desarrollen muy bien y que tengamos de adultos a personas que están buscando la paz, la integración, una vida social más amena. Y en cambio, si tenemos a niños que se han educado a gritos, a golpes, que se sintieron inseguros, que todo el tiempo tuvieron miedo, que no podían confiar en los adultos que los estaban protegiendo y cuidando, que al contrario, sus papás eran las personas que eran la fuente de malestar en ellos, entonces hemos tenido un cerebro asustado, un cerebro que su arquitectura cerebral es muy pobre, y entonces el tema es que de adultos vas a tener a personas que se están defendiendo todo el tiempo, o sea que todo el tiempo están reaccionando como si los estuviéramos agrediendo cuando no es así. Me parece súper interesante porque al final del día esto tiene que tener un enorme acompañamiento, estábamos revisando las preguntas y ahorita hablabas de los padres de familia, pero regresando a este tema de niñas, niños y adolescentes, ¿quiénes son las personas que podrían ejercer esa violencia? O sea, los roles, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes dependen justo de lo que decías, para crecer con este cerebro ya más desarrollado y contar con más herramientas para adaptarse, vivir, ser felices, etcétera, dependen de muchos roles de personas que los acompañan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes hoy tienen identificados que toman este rol más violento hacia estas personas? Pues mira, los principales cuidadores siguen siendo papá y mamá, ¿no? Aunque nosotros, por ejemplo, en Guartenes estamos hablando ya cada vez más de un cuidador primario, que es la persona que pasa mayor tiempo con niñas y niños, que muchas veces pues no es la mamá, ¿no? Puede ser un familiar cercano, la abuelita, o incluso puede ser una persona a la que estamos contratando para esta situación, o alguien de una guardería o de atención a niños. Fíjate, por ejemplo, en España, no puede haber casas de atención a bebés de 0 a 2 años que tengan más de 5 bebés. Solamente hay 5 bebés, ¿no? Ok. ¿Y para tener una atención específica a esas 5? Es que el cerebro, casi el 90% de la arquitectura cerebral se forma en los primeros 2 años de vida. Ok. Entonces, es muy importante que en esta etapa los niños experimenten seguridad y la seguridad se las da la constancia de un cuidador. Entonces, muchas de nuestras políticas públicas, por eso haz de cuenta, la violencia contra niñas, niños y adolescentes no es solamente de papá y mamá, también en cuestiones de política pública somos violentos cuando no les damos los derechos que tienen los niños, ¿no? Cuando nuestras políticas públicas están hechas para que los niños vivan violencia a veces desde el momento del nacimiento, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, que sabemos que ayuda a la arquitectura cerebral es que las mamás tengan a sus bebés y que antes de que pase una hora en que nacieron los bebés tomen leche materna y estén cercanos al corazón de su mamá porque eso les hace escuchar el mismo sonido que escuchaban mientras estaban en gestación y que además se sientan seguros y protegidos, ¿no? Nuestros protocolos de atención son, nace un bebé, lo separamos de la mamá por miles de razones que tal vez tienen mucho sentido, ¿no? O sea, y que estamos buscando un bien, pero que en el fondo no favorecen que los niños se sientan seguros. Al momento de nacer son separados de su mamá y no pueden entender, sus cerebros vienen todavía muy básicos, entender, me están separando por a cuidarme, o sea, entienden, esto es una pérdida, ¿no? Me alejaron de la persona, de la única persona que conozco. Entonces, necesitamos conocer varias cosas de desarrollo humano también para poder favorecer que las niñas y los niños tengan desde el momento de su nacimiento y durante todo su desarrollo, pues, que reciban un buen trato, ¿no? Ya sea de bebés, ya sea de niños. Y por ejemplo, tú me dices, ¿quiénes son las personas responsables? Entonces, pues, no solamente es papá, mamá, no solo es el Estado, somos todos los adultos que tenemos interacción con los niños. Aquí en el club, por ejemplo, también ustedes son formadores del carácter y de la personalidad de niñas y niños, y todos los que tenemos este papel a lo largo de sus vidas, yo diría, evidentemente, mientras son niñas, niños y adolescentes, o sea, hasta los 18, pues, es importante que sepamos que sepamos que estamos moldeando su carácter, su personalidad, y en las etapas más tempranas de la vida, la arquitectura cerebral. Oye, y ahorita hablabas del rol de, generalmente, los padres, o, bueno, tutores, o estas personas que llevan, van formando a las niñas, niños y adolescentes, y yo creo que hay algo muy común y que nos, y tenemos muchos sesgos de eso, ¿no? Y es que cada casa es distinta, pero pasa mucho que justificamos esa violencia, ¿no? El padre justifica esa violencia de la que hablabas un poco, o los doctores cuando hay que separar, o las políticas públicas con nuestros funcionarios, o los mismos formadores dentro de los clubes, que todavía no tenemos muy claro si estamos sobrepasándonos esa línea, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando justificamos esta violencia? Mira, lo que pasa es que hemos entendido la palabra disciplina como dar un castigo o corregir una situación que está mal, ¿no? Y la palabra disciplina viene de la misma palabra en latín que significa discípulos o discípulo, ¿no? Cuando nosotros estamos disciplinando a niñas y niños, lo que tenemos que entender es que estamos haciendo los discípulos, les estamos diciendo cómo comportarse, ¿no? Y tal vez la forma, cuando nosotros los golpeamos, y tenemos, por ejemplo, en México tenemos muchísimos dichos así, ¿no? Una nalgada a tiempo, más vale un golpe a tiempo. A mí me parece, por ejemplo, impresionante que hasta en la película de Coco, que hizo Disney sobre México, aparezca que la abuelita le avienta una chancla, ¿no? Que es símbolo de respeto, ¿no? Bueno, así nos inculcaron a todas las personas desde que nacemos que la chancla es símbolo de respeto en este país. Claro, claro. Y además está bien que, o sea, lo hacen porque te quieren, ¿no? O sea, los adultos, tus papás te pegan porque te quieren y te están corrigiendo y quieren que tú seas una buena persona y además entendemos a golpes, ¿no? Que esto es una mentira, ¿no? Porque, fíjate, si lo pensáramos ahorita en la vida adulta, todas las personas que trabajamos cometemos errores todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿quién mejor que los que trabajamos para saber que cometemos errores y nos equivocamos en serio? Y a ninguno nos gustaría que nos corrigieran con un látigo o con una chancla o con un golpe, ¿no? O sea, sería increíble así de, ay, pues la chancla para que cambies ahora y ya este documento te salga bien. Ay, para que no tengas estas faltas de ortografía, mira, ¿no? No nos gustaría. Sin embargo, todos lo hacemos con los niños, ¿no? Y además mucha gente piensa, mira, a mí me pegaron y no me pasó nada, ¿no? Yo sé, es la cosa que me encuentro siempre que estoy dando fuerzas, ¿no? Y sobrevivimos a eso y todo salió bien, ¿no? Todo salió bien. No estoy traumado, mira, me pegaron y no estoy traumado. Y dices, no, mira, la verdad es que además te tengo que rascar tantito, ni siquiera mucho, ¿no? Pero tú puedes decir, me pegaron y no siento nada, no me pasó nada, pero si te fijas, tal vez nunca te sientes suficiente, eres súper exigente contigo, te cuestan las relaciones interpersonales, te sientes solo la mayor parte del tiempo, tienes ansiedad y depresión de forma constante y piensas que así es, ¿no? O como, por ejemplo, nos pasa a las mujeres en México que todos sentimos inseguridad de salir solas a caminar en la calle, ¿no? Yo no dicen, no, pero es que es la inseguridad. No, es que también eres una chica, ¿no? Eres una mujer. Si sales caminando a la calle, tienes miedo de que alguien te toque, de que alguien te diga algo, de que alguien te haga alguna cosa, o de no regresar viva a tu casa. Y no es una fantasía, no es que estés histérica, es que algo te puede ocurrir, ¿no? Algo te puede pasar. Lo mismo pasas de cuenta con la violencia infantil. Pensamos, no pasa nada, pero siempre deja huellas. O sea, la disciplina no es nunca, por ninguna razón, golpear a niñas, niños ni adolescentes. La palabra disciplina tiene que ver con quitar una conducta que no es la que queremos, o sea, una conducta que seguramente estamos haciendo mal, por enseñar cuál sería la conducta ética y socialmente correcta en algún lugar. Hay un doctor que a mí me gusta mucho, el doctor Daniel Siegel, que tiene muchos estudios sobre crianza positiva. De hecho, podría yo recomendar un libro de él, que es del que te voy a hablar ahorita, que se llama Disciplina sin lágrimas. Y es un libro que justamente dice qué es lo que tenemos que buscar cuando queremos disciplinar a niñas y niños. Y él habla de dos cosas. El doctor Daniel Siegel habla de algo que se llama conectar y redirigir. Cuando una niña o un niño está haciendo una cosa que no es correcta, lo que queremos es primero conectar con esto que está haciendo que no está bien, para que los niños vuelvan a sentir seguridad. Porque generalmente cuando están haciendo algo que es agresivo, y que está caminando hacia ser violento, es porque han perdido la seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es conectar y, en segundo lugar, redirigir eso a algo que está bien. ¿Cómo se conecta? Tiene algo que se llama el ciclo de la conexión, en donde has de cuenta en lo que consiste es en cuatro pasos. El primer paso es validar las emociones que los niños están teniendo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tenemos a un niño de siete años que le está pegando. Este es un ejemplo del doctor Daniel Siegel. Tenemos a un niño de siete años que le está pegando a su hermanito de cuatro. Y lo está golpeando. Y como mamá, ves que tu hijo de siete le pega al de cuatro y te pones de verdad, así se sube toda tu adrenalina y dices, me las va a pagar el de siete, porque no le tiene que estar pegando a su hermanito, porque eso no está bien, en esta casa no se pega, no debemos de aceptar eso. Y generalmente lo que queremos hacer es pegarle al niño o incluso en algunos casos mandarlo a pensar a su cuarto. Que muchos papás piensan que el tiempo fuera es una cosa adecuada. El tiempo fuera no es bueno para los niños porque les enseña que cuando hacen algo que está mal, el castigo es el aislamiento social. Además, ellos no van a ir a pensar y a reflexionar sobre lo que hicieron. Van a ir a llenarse de enojo y a decir, la próxima vez que le pegue a mi hermano, que no me vea mi mamá, ¿no? O sea, sí le puedo pegar, pero cuando no esté mi mamá, no ahorita, ¿no? O sea, no he entendido que eso no está bien, ¿no? Entonces, el tiempo fuera no es para los niños, el tiempo fuera sí se lo puede dar la mamá, ¿no? O sea, la mamá puede decir, necesito respirar, tomar aire, voy, vengo y ahorita que esté más tranquila, hablo con el niño, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer con el que está pegando es conectar con él, ¿no? Entonces, tal vez, lo que es muy necesario es que la mamá se agache, eso es muy importante, que la mamá se agache y que sus ojos estén abajo de los ojos del niño y que lo ve en silencio y que respire con calma. ¿Por qué? Porque cuando no estamos, haz de cuenta, cuando no estamos en calma, cuando estamos con la adrenalina puesta, lo que está funcionando más es nuestro cerebro de abajo, nuestro cerebro reptiliano es el que está funcionando más. En la calma, cuando estamos en calma, funciona más el cerebro de arriba, la corteza cerebral. ¿El que planea? El que piensa. O sea, tú lo que quieres es que el niño piense por qué está haciendo algo que no está bien, ¿no? Entonces, tú le respiras con calma, ¿no? Y le preguntas, ¿qué pasó? Y te va a decir ahí, haz de cuenta, lo primero que estamos buscando es validar las emociones y entonces vamos a escuchar lo que te diste, te va a decir, lo odio, es un niño malo. Desde que llegó, mi vida es horrible. Ustedes ya no me quieren, ya no me ponen atención, solo lo quieren a él, ¿no? Tú escuchas, no das, hay ningún discurso ni de moral, ni del bien, ni el mal, nada. Escuchas. Y entonces, estás escuchando, ese es el paso dos, escuchar, y vas a conectar emocionalmente con las emociones que tiene y las vas a validar, vas a decirle, entiendo perfecto que en este momento te sientas así con tu hermano, ¿no? Está bien, estás enojado, está bien. Incluso si te dice que lo odia, puedes decir, el odio es una emoción y la sentimos y viene y va, viene y va. Pero hay que encontrar una manera diferente a la agresión para mostrarlo, ¿no? Y tal vez si te quedas ahí escuchando con más calma, y escuchas con más calma y preguntas de forma pausada y tranquila más cosas, vas a encontrar la respuesta que es la siguiente, la respuesta de por qué un niño de siete le pega a su hermano de cuatro generalmente no tiene que ver con la relación de ellos dos, tiene que ver con sentirse abandonado por sus papás. Y entonces podrías dar una solución diferente, ¿no? Que esa ya viene la parte de redirigir. ¿Cuál es la parte de redirigir? Tal vez la solución sea tú y yo necesitamos pasar más tiempo, yo como tu mamá necesito pasar tiempo contigo. O sea, ahorita ni siquiera piensas en tu hermano, ¿no? Vamos a encontrar otras maneras de expresar. Cuando estás enojado con alguien, vamos a encontrar otras formas de mostrarle que estás enojado, ¿no? Puede ser hablando, puede ser tal vez incluso hasta poniendo un límite, gritando, diciendo, no, ¿por qué le pegas? Porque me rompió mis cosas. Bueno, dile, no, no rompas mis cosas. Tal vez al decirle no de forma enfática, ya no las toma el niño pequeño, edúcalo, enséñale que no va a ser esto. Vuelvete como tu hermano mayor, le moldeas emociones a tu hermanito. Si te das cuenta, el diálogo ahí ya cambió, redirigimos el tema. Y si el niño está muy atento y además se logra que se sienta conectado con la persona que lo está cuidando, va a entender que esa situación está mal siempre, no solamente cuando lo ven o cuando lo pueden identificar. Y entonces vamos a tener adultos que van a respetar las leyes, no solamente cuando los vean, sino que van a respetar las leyes todo el tiempo. Porque de chiquitos, fíjate, le enseñamos a la gente, uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país es la corrupción, ¿no? Y la verdad es que cuando vemos el sistema de corrupción adulta, todos estamos metidos en esto, ¿no? Porque todos decimos, mientras no me cachen, no importa, ¿no? Me puedo pasar hasta, de cosas muy simples, desde me puedo pasar un alto hasta tal vez puedo hacer una cosa más grave. Que nos enseñan y aprendemos más bien a burlarnos de las responsabilidades y la autoridad, ¿no? Exactamente. Y eso es desde niños. Oye, Rosario, fíjate que platicas más como el tema de cómo disciplinar y sí ligarlo con el tema de respeto, desde estas personas que acompañan a los pequeñines, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los que no tenemos esa responsabilidad de esos pequeñines y estamos siendo testigos de ese tipo de violencia, ¿cómo actuar? Por ejemplo, cuando tú ves que un papá le pega a su hijo y así. Pues, es una gran pregunta, porque, pues, no es mi casa, pero yo entiendo por lo que me acabas de explicar, ¿no? Que eso es un acto de violencia, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hacer? Y se intervienen o no se intervienen, respetas, se denuncia. ¿Cuándo sí, cuándo no? Hace muchos años teníamos, bueno, tal vez todavía, teníamos la idea de que lo que pasa en las casas, o sea, lo que pasa dentro de una casa solamente les corresponde a ellos y tenemos que respetar, ¿no? Pero hoy nos estamos dando cuenta que lo que pasa dentro de las casas y que nadie ve, ¿no? Afecta la vida en sociedad, ¿no? Porque estos niños van a crecer y van a crecer con muy pocas herramientas sociales para poder resolver conflictos, para poder, este, generar relaciones sanas, para poder trabajar sin ser agresivos. Entonces, ¿qué es lo más idóneo? O sea, lo que tenemos que saber es que el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes nos compete a todos. Y que ciertamente una cosa que necesitamos es tener esta cultura de la denuncia y poder denunciar, aunque veamos que son los papás de los niños, que podamos denunciar cuando les están pasando cosas que son violencia, ¿no? Si todos denunciáramos, o sea, el problema que tenemos es que casi no hay denuncias. Las denuncias que se hacen son generalmente cuando ya son casos muy graves, cuando son casos en donde ya está en riesgo la vida de los niños. Sí, claro, pues prevenir. Ajá. Pero si todos tuviéramos más la cultura de la denuncia y nos sintiéramos que... Eso no es meterte en lo que no te importa, es meterte justamente en algo que a todos nos importa, que es el desarrollo neurológico de niñas y niños y de tener una cultura del buen trato. Para concluir, hablas de esta corresponsabilidad que tenemos todas las personas, ¿no? Porque al final decías, esto afecta a la conducta de la sociedad, cómo nos relacionamos. Y yo te preguntaría, Rosario, ¿y a dónde denunciamos? ¿Con quién denunciamos? Mira, en nuestro país también depende mucho del estado donde estemos y de dónde nos encontremos porque las leyes son diferentes. Tenemos una legislación distinta en cada estado y a veces también hay protocolos diferentes en cada lugar. Pero yo creo que la Fiscalía, la Fiscalía General de la República, que incluso tiene un número a donde puedes poner una denuncia totalmente anónima, y a la que me consta que le dan seguimiento porque muchísimas veces lo hemos utilizado para poder dar denuncias en cursos en donde a veces no tenemos la información completa y demás, siempre le dan seguimiento. Aunque no tengas la información completa de cosas, la Fiscalía intenta darle seguimiento a través del DIF o a través de otras instituciones que tengan. Entonces, pero yo, fíjate, creo que lo más importante es que todos hagamos conciencia que esta es una tarea de todas y todos y que debemos de trabajar, así como a veces estamos intentando deconstruir la feminidad, la masculinidad, los roles que tenemos en la sociedad, hombres y mujeres, necesitamos deconstruir mucho cómo es nuestro papel en el trato con las niñas y los niños y qué es dar buen trato. Porque también a veces pensamos que buen trato es consentir... O no poner límites. No poner límites. El buen trato necesita límites, muchos límites, ¿no? Muchos límites, mucha conexión emocional y sobre todo haz de cuenta lo que necesita el buen trato es considerar como tres cosas básicas. Una es que dar buen trato significan todas aquellas acciones que van a ayudar a favorecer la arquitectura cerebral. Dos, son todas aquellas habilidades para la vida que nos van a enseñar a manejar las emociones sin que las emociones nos manejen a nosotros, ¿no? Y tres, son todas las habilidades sociales que vamos a dar a niñas y niños para que sean mejores ciudadanos y mejores personas. Eso es dar buen trato, ayudar al cerebro, ayudar a las emociones y ayudar al desarrollo social. Muy interesante, Rosario. Nunca me habían dado la definición de buen trato. Muchas gracias. Rosario, si estás de acuerdo, vamos a compartir tus datos en redes sociales y podamos acercar a todas las personas aficionadas a todo este tipo de instituciones que nos comentabas donde puedan denunciar. También aprender lo que es el buen trato y ver cómo podemos mejorar como personas y este trato y redefinirlo, como decías, redefinir nuestro trato con las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por tu tiempo. Tenemos una dinámica con la que nos gusta cerrar. Tenemos un pizarrón en donde nos gustaría que nos dejaras una frase. Ah, claro. Muy bien. Si nos puedes compartir una frase y tomarnos una foto del recuerdo. Sí. ¿Qué es lo que quisieras decirle a todas las personas que hoy nos escuchan? ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Espíjate que yo tengo una frase que usó, que tal vez esta es la frase con la que me gustaría terminar, que es si queremos acabar con la violencia en las calles, debemos acabar con la violencia en las casas. Rosario, muchas gracias. ¿Algo con lo que te quieras despedir? ¿Algún mensaje que quieras dejar? Pues mira, me gustaría mucho, ya que estamos aquí en el fútbol, que justamente este es uno de los recursos emocionales más importantes para que justamente la agresión se convierta en algo productivo, valioso y creo que tal vez un derecho importante, como existe el derecho al juego, también debería de existir para niñas y niños el derecho a buscar un deporte que les haga sentirse valiosos, reconocidos, importantes y sobre todo que eso es, fíjate, esto no lo dije en la entrevista, pero es básico, una persona conectada con su cuerpo, conectada con él mismo, es una persona más calmada, más empática y socialmente más responsable, una persona desconectada de su cuerpo es una persona violenta, agresiva, que está haciéndole daño a los demás y una forma muy importante de conectarse con el cuerpo es el deporte. Mira, mejor, no lo podías explicar, creo que desde, aparte desde nuestra presidencia ejecutiva y por indicaciones de Miquel Arreola tenemos claro que esta institución se dedica a concientizar, sensibilizar todos estos temas porque creemos realmente que el fútbol, el deporte es un pilar fundamental de la educación y creo que lo explicaste mejor que nadie así que muchas gracias Rosario por tu tiempo, esta es tu casa y bienvenida otra vez. Muchísimas gracias Mariana, un gusto estar aquí, gracias. 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 Gracias.